En principio, la cirugía plástica es popular en Alemania, ya que está al alcance de la población y, en algunos casos, incluso está cubierta por el seguro médico. En cuanto a los hombres. Esta demanda se intensificó hace exactamente 10 años, en 2013, cuando la popular revista alemana Bunte publicó el artículo, El regreso de los rizos. En los últimos 10 años la sociedad ha empezado a tener una actitud diferente hacia las intervenciones estéticas en los hombres, esto ya no tiene nada de extraño. Casi el 30% de todas las solicitudes de servicios de belleza provienen de hombres. De esta forma, un hombre puede mejorar su apariencia, por sí mismo, y avanzar en su carrera. Porque un rostro joven, enérgico y de mirada abierta es una ventaja cuando se necesita dar una primera impresión. Algunos hombres quieren reducir visualmente la diferencia de edad entre ellos y su compañero de vida más joven. Aprovecha la oportunidad de usar ropa ajustada. Elimine las áreas problemáticas que no se ven afectadas por el ejercicio diligente. Según el portal alemán Estatista. En Alemania los procedimientos de cirugía estética más populares entre los hombres son, la liposucción de zonas problemáticas. El lifting de párpados, blefaroplastia, y la remodelación de la nariz, rinoplastia. Los hombres también suelen recurrir a la reducción de senos. El trasplante de cabello y la extirpación de glándulas sudoríparas. Otros procedimientos incluyen el uso de toxina botulínica y rellenos contra las arrugas. Seguramente también habrás notado un mayor interés por las intervenciones para dar una forma clara al contorno de la mandíbula inferior y el mentón. La liposucción es una de las cirugías estéticas más populares, que se utiliza para eliminar los depósitos de grasa de áreas problemáticas de difícil acceso para los deportes. Por supuesto, la liposucción no es una alternativa a un estilo de vida saludable ni una solución al problema de la obesidad. Sin embargo, es posible corregir eficazmente aquellas zonas de glúteos, caderas, abdomen, cintura, papada, cuello y pecho donde las características deportivas o constitucionales no permiten lograr el resultado deseado. Durante la intervención, primero se inyecta un líquido especial en el tejido adiposo. Luego se succiona la grasa empapada en esta solución con una sonda fina. Hoy en día, los cirujanos recurren cada vez más al método de liposucción con chorro de agua, ya que es más eficaz para tratar incluso los depósitos de grasa pequeños. El médico realiza una entrevista detallada antes de la operación y después de la operación el paciente debe usar prendas de compresión durante un cierto período de tiempo. Los requisitos para la cirugía plástica en Alemania incluyen altos estándares de habilidad y seguridad para el paciente. Cuando acudes a un cirujano plástico en Alemania, ves a un especialista consumado. Existe una alta competencia y total transparencia en todo lo relacionado con la educación, la experiencia y las calificaciones. Una entrevista detallada con el anestesiólogo sobre la anestesia y con el cirujano sobre la operación no deja abiertas las preguntas del paciente. Algunas de las técnicas de cirugía plástica que aún no se utilizan ampliamente son la impresión y el modelado 3D, que pueden ayudar a los cirujanos a planificar y realizar operaciones. Las técnicas endoscópicas permiten operaciones de mínimo acceso mediante pequeñas incisiones y técnicas en miniatura para realizar, por ejemplo, estiramientos faciales o correcciones de nariz. Esto puede reducir el trauma del procedimiento, reducir el riesgo de complicaciones y reducir el tiempo de recuperación. Los métodos no invasivos, como la terapia con láser, el frío o la lipólisis por ultrasonidos, pueden lograr la corrección sin cirugía. Los sistemas robóticos permiten manipulaciones más precisas, por ejemplo. Al recolectar folículos para el trasplante de cabello. Por supuesto, antes de intentar cualquiera de estos métodos. Es importante consultar con un cirujano plástico experimentado para determinar el método más apropiado y seguro para su caso particular.